Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a como arreglar errores con mis periféricos en GTA San Andreas en PC. Grand Theft Auto San Andreas es el videojuego más vendido de la consola PS2 y un título muy popular entre todo tipo de jugadores. Pese a que su lanzamiento fue hace más de 15 años, sigue dándonos motivos para volver. Al regresar puede que la nostalgia se vea afectada por las diferencias técnicas. Y hoy te vamos a enseñar acerca de cómo arreglar los errores del control de manera sencilla. Por lo que si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, la franquicia de GTA es una de las más famosas a nivel mundial. Y es que estos videojuegos tienen muchísimas curiosidades y características que lo hacen juegos bastante completos. Ya sea para jugar con amigos, jugar en solitario, etc. Y de hecho, en esta ocasión en particular, queríamos hablar acerca de uno de los videojuegos más famosos. Y estamos hablando sobre GTA San Andreas. Este juego que prácticamente nos acompañó en la infancia de muchísimas personas. Con sus buenos gráficos para la época, su jugabilidad, la libertad que tenías al momento de jugar, etc. Y lo cierto es que la gran fama de este videojuego lo llevó a diferentes plataformas. Como computadora, teléfono móvil, etc. Que de hecho, en nuestro canal, tenemos diferentes tutoriales acerca de cómo descargarlos para este tipo de dispositivos. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión, queríamos aprender acerca de cómo arreglar errores en mis periféricos en GTA San Andreas. Y es que para esto, déjame decirte que este tipo de errores son bastante sencillos. Y por lo general, se producen debido a los drivers o controladores que no son compatibles con GTA. En este caso, te voy a recomendar de que actualices la biblioteca DirectX. Que para esto, lo único que debes hacer es dirigirte a la página oficial de Microsoft. Y una vez acá adentro, vas a buscar la aplicación DirectX. Acá, como puedes ver en la parte inferior, te va a aparecer una opción para descargar. Simplemente la descargas y la instalas como cualquier programa. Aunque también déjame decirte que existe otro error bastante común. Y es que no encuentra el archivo de input.dll. Para descargarlo es bastante sencillo. Simplemente debes dirigirte a tu computadora. Y una vez acá, lo vas a buscar tal cual como lo mencioné anteriormente. Simplemente vas a ingresar en este primer enlace. Y acá adentro, esta es una página donde puedes descargar archivos.dll. Simplemente vas a descargar el de input.dll. Que como puedes ver en la parte inferior, existen diferentes opciones de descargas. Simplemente vas a seleccionar el que más te convenga, que por lo general es el primero. Y automáticamente va a comenzar con la descarga. Luego lo único que debes hacer con este archivo, es simplemente descomprimirlo. Para esto le das clic derecho, extraer y listo. Luego lo único que debes hacer es introducir este archivo dentro de tu directorio de GTA San Andreas. Para esto debes dirigirte a la carpeta de San Andreas y en la carpeta raíz vas a copiar este archivo. En caso de que te pregunte para reemplazarlo, simplemente lo reemplazas para que de esta manera puedas solucionar este problema. Aunque también déjame decirte que en algunas ocasiones, los periféricos pueden estar un poco defectuosos. Por lo que en este caso solamente queda cambiarlos, ya sea tu ratón o tu teclado. ¿Y tú? ¿Pudiste arreglar los errores con los periféricos de GTA San Andreas? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.